Música Porque no es un dibujo que vas a ver conmigo, ¿sabes? Pon algo aquí, como aquí Sí, entonces es como una Una de mi gancho O sea, una así Una ahí Y luego otra ahí Yo quiero ¡Cállate! Venga, acción Tema uno Queda dos ¡Claqueta! ¡Claqueta! Estera uno Toma tres Mius El gusano gigante ¡Muy bien! Tres, dos, uno ¡Claqueta! Estera uno Toma uno, Mius El gusano gigante Un gigantesco Miserioso gusano Ha aparecido de repente En el desierto del Sáhara Ahora Hay muchos detalles en este momento Pero tenemos un vídeo captado Desde un helicóptero Que muestra una extraña configuración Con escombros y signos de... ¡Espera! ¡Corte! ¡Corte! ¡Vacate... ¡Corte! ¡Aparecido de gusano gigante! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aparecido de gusano gigante! ¡Aparecido de gusano gigante! Hemos encontrado un gusano gigante en el desierto del Sáhara en África, no tenemos mucha información, pero hay que tener que decirlo. A ver, con dos. Uno, acción. Hemos encontrado unos... Uno, acción. El gusano gigante mide más o menos unos 40 metros de largo y unos 10 metros de altura. Y parece ser muy peligroso. El agujero que ha hecho es inmenso. En efecto, parece medir a lo más que 80 metros de profundidad. Si este gusano sí es peligroso, nuestras agentes suelen ser arreglado. Corte. Dos, uno, acción. Acción. El gusano gigante mide más o menos unos 10 metros de alto y 10 metros de largo. ¡Uy! Tres, dos, uno, grabando. Acción. El gusano gigante mide más o menos unos 10 metros de alto y unos 40 metros de largo. El agujero que ha hecho parece gigante. Bueno, es gigante. Y mide unos 80 metros de profundidad. Si el gusano sí es peligroso, los transagentes irán a cazarlo. Muy bien, Corte. Que ya no ocuparé yo de controlar el grafismo y con el news. La de las news con las cartas. ¿Cómo no? La de las cartas podría ser aquí, que está con nosotras el grafismo y aquí es una pantallita donde sale el agujero. Y podría decir que podéis ver allá arriba. Claro, claro, no. Y luego pondremos a Ada delante de esto. Luego vamos a tirar dentro del agujero, de hecho. ¡Ada! Ada, le tiramos dentro del agujero. ¡Una ala! ¿Ada? ¡Ada! Y tú también para adentro. Tú muy torta. ¡Yo, si tienes alborlio, me tiras aquí también! Sí, todos metidos en el agujero. Grabando. ¡Acción! Hemos encontrado un gusano gigante en el desierto del Sahara. No tenemos mucha información, pero unos helicópteros han captado unos vídeos. El gusano es gigante. Parece medir unos 10 metros de altura y unos 40 metros de ancha. No pasa nada. Continúa. ¡Estás grabando! ¡Acción! Hemos enviado unos kits in black especialistas en... ¡Acción! Hemos enviado una expedición de kits in black expertos en animales peligrosos para ver si este gusano es realmente peligroso. Y otro centro de expertos para ver si el agujero... Si el agujero... ¡Tienes que mirar aquí! ¡Acción! Hemos enviado una expedición de kits in black para ver lo que realmente está pasando. ¡Seguimos con Ada! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Corte! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.